PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 8. ¿Cómo hacemos el Keyword Research? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a PPC Cast, el podcast sobre PPC en el que Albert, que tengo al otro lado de la pantalla. Hola Albert. Hola, ¿qué tal? Y un servidor, hablamos sobre PPC y el capítulo de hoy va a estar muy interesante, Albert, porque es uno de estos teórico-prácticos que vamos a hablar en teoría, pero la práctica también es muy importante. Pero antes, empecemos con nuestras semanas, Albert. ¿Qué tal ha ido la semana, tróquete? Bien, bien, la verdad que aparte que antes del capítulo hemos estado aquí media hora solucionando el mundo. Bien, la verdad que hemos estado, tal como hablamos en el último episodio, he estado con entrevistas a candidatos. Yo creo que ya hemos elegido al candidato, pero bueno, queda, bueno, en este caso candidata, queda acabar de negociar con ella, pero bueno, yo creo que pronto tendremos un miembro más en el equipo y eso siempre es bueno. Sí, 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 siempre va bien. Después, nada, he estado, como aproveché que vine de vacaciones para hacer un poco de revisión de las cuentas del equipo, si veo cosas que se puedan mejorar, cambios que se podrían hacer en las cuentas que está llevando el equipo, entonces lo hago cada cierto tiempo, he aprovechado este y bueno, está bien porque ves cómo lo están haciendo, ves ideas que han tenido, ves, te sirve también para poder aprender de cómo lo están haciendo y ver qué errores hay y cómo solucionarlo. Y por último, una cosa que me ha hecho mucha ilusión, pero es interna, nosotros para el tema de reporting utilizamos la herramienta del complemento de Power Pivot de Excel, que es para hacer tablas dinámica a lo bestia, y nada, tenía un problema de que no sabía cómo elegir fechas alternas en ese selector y al final era muy fácil, era crear un selector nuevo. Yo, es una herramienta que, ya os digo, cuando saben de mover miles y miles y miles y miles de datos, hay gente que utiliza BI, hay gente que utiliza R, y nosotros utilizamos Power Pivot, que nos funciona bien. Ahora ya sabes cuál es tu deber con el mundo, ¿no, Albert? Hacer un tutorial para que si alguien tiene el mismo problema, pues lo pueda solucionar en un vídeo rápidamente. O no, ¿sabes? O que se busque en la vida, quiero decir. Yo te tiro el guante, pero tú lo recoges si quieres. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te digo? Pues bien, 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 mucho jaleillo. Estoy grabando un nuevo curso para Boluda, sorpresa, pero bueno, a ver si en lo que termina de verano lo dejo terminado. ¿Va a spoiler de qué es? Pues... No voy a espoilear porque no sé si se puede espoilear o no se puede espoilear. Es de estas cosas que nunca hemos hablado, ¿no? Él oye, pero se puede decir o no se puede decir. Así que, de momento, dejo la intriga. Un día tendríamos que traer a Boluda, que Boluda empezó con el PPC. Una de las primeras cosas que hizo. Boluda, yo creo que si lo proponemos, suelo aceptar todo, ¿eh? Sí, sí, dentro de un tiempo, pero él siempre cuenta que una de las personas que le empujó a irse de como freelance, empezó a entrar en Enrique del Valle. Sí, sí, siempre lo cuenta. Sí, 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 además que depende de ser coleguilla. Sí, sí, sí. Y se me ha tirado la flapa, tío. Bueno, que estamos grabando el curso y aprovechando que decías esto, que un día tendríamos que llamar a Boluda, deberíamos de ir planteándonos a Albert el ir eligiendo también gente para traer, para que no solo no se juchen a nosotros, porque si no, la gente se va a cansar, va a decir, estos dos plastas, y tenemos que traer a gente para... Podría ser interesante que empecemos también eso, a planificar las futuras entrevistas. Si estás escuchando esto y crees que tienes algo que aportar en el mundo del PPC, contacta con nosotros. En la web, por favor. Ahí, en la web, para que lo tengamos todo ordenadito. Vale, más, más. Ah, no sé si te conté hace tiempo, hace una semana, un par de semanas, un cliente que se me fue porque tenía que coger una agencia, o sea, quería ir a una agencia para que le pudieran... Bueno, pues que no ha salido bien el invento y que vuelve. Que vuelve a casa por Navidad, bueno, por mediados de julio. No me ha dado muchos más detalles, ni tampoco se los he pedido, pero bueno, imagino que también quizá era un cliente con necesidades muy especiales y muy concretas, y no era un cliente fácil, como decirte, creo que necesitaba un trato bastante personalizado, igual en la agencia en la que se le han dado, pues no lo ha tenido. La cosa es que ha vuelto. Y que yo lo recojo con las manos abiertas, pues porque no está la cosa como tampoco para ir dejando marchar a cualquiera. Y un vídeo de exportar audiencias, Albert, además lo he publicado hoy, lo dejé publicado la semana pasada, de cómo crear audiencias en Analytics y exportarlas a Google Ads. Va, pondremos el enlace en la descripción del capítulo para que veáis el vídeo que se ocurre. Efectivamente, hay que ir metiendo esto y estoy aprovechando el Zoom, no, el Loom, para grabar tutoriales pequeñitos así y me mola, tío. Creo que puede ser muy interesante eso, crear mucho contenido, creación de contenido. Me gusta, lo que pasa es que también requiere su trabajo. Sí, 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 sí. Cuesta, cuesta, pero yo creo que es una buena herramienta y aparte, poco a poco vas haciendo un buen canal. Genial, pues nuestra semana, mira, fíjate, cuando decimos algo se deja de cumplir. Antes las semanas tenían cosas muy interesantes, pero claro, ahora con el verano ya quizá no hay tanto movimiento como antes y ahora son más ligeritas. Así que pasamos al tema del día. Y empezamos con el tema del día, que es cómo hacer un Keyword Research en, bueno, cómo hacer un Keyword Research. Así que, Albert, si te parece, empiezas tú. He visto que tenemos puntos en común, pero creo que también tenemos metodologías un poco diferentes, así que puede ser muy interesante. Ollentes, esta parte es muy interesante. Albert. A ver, yo creo que en esto del Keyword Research cada maestro y yo tiene su librillo, se podría decir. Cada uno hace, un poco todos hacemos lo mismo, pero después cada uno tira un poco por su camino en diferentes puntos. Pero antes te quería decir, de nuestro mundo, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta hacer un Keyword Research? Depende. Depende, tío. Depende del proyecto, depende de muchas cosas. O sea, hay veces que a mí me gusta bastante, porque lo que pasa es que yo el Keyword Research, y lo comento un poco luego, lo comentaré un poco luego, va ligado a un estudio de la competencia. Y a mí toda esa parte de investigación me mola mucho. Sí, sí, la verdad que yo creo que... Dime, dime. Para responder a tu pregunta, del 1 al 10 te voy a decir que un 8. Sí, yo creo que a poca gente no le gustará hacer un Keyword Research. Es uno de los puntos más divertidos, porque también significa el inicio de llevar una campaña, que también es un momento guapo, y el estudiar, el ver qué hacen, yo creo que está bien. Y nada, os voy a contar un poco cómo lo hago yo. Ya os digo, seguro que habrá gente que lo haga diferente. Yo creo que también es un capítulo para todos los que hagáis cosas diferentes, lo dejáis en los comentarios para ver que aprendamos de todos un poco. Pero vamos a empezar. Lo primero que necesito tener en cuenta cuando hago un Keyword Research es saber cómo de grande será la campaña. Vamos a imaginarnos que tenemos un e-commerce, y el e-commerce tiene 10 categorías. La pregunta primera es, oye, ¿el Keyword Research es para las 10 categorías o solo vamos a hacer una categoría porque no hay presupuesto para más? Entonces, yo eso es lo primero que tengo en cuenta, más que nada para no perder tiempo. ¿Vale? Otra de las cosas que hago y que me sirve el Keyword Research es que yo hago el Keyword Research no solo pensando en las palabras positivas, sino cuando lo estoy haciendo, vais a ver que también miro las palabras que ya pueden ser negativas. Porque es tan importante empezar una campaña ya con las Keywords adientes positivas, las que vas a pujar por ellas, como saber las que no quieres ni que aparezcan en tu campaña, ni gastar dinero en ellas, ni gastar impresiones porque no son tu target. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya intento hacer esas dos cosas a la vez cuando hago el Keyword Research. O sea, haces el Keyword Research y el Anti-Keyword Research. Bueno, sí, al final, sí, es el Keyword Research, pero para no pujar por ellas, o sea, para capear, o sea, para cortarlas, porque no nos interesa. Y nada, vamos a empezar a la práctica, a lo que realmente es, ¿cómo lo hago? Lo primero, lo primero, lo primero que hago es la web. La web del cliente es la que me ayuda a hacer el Keyword Research. ¿Por qué? Porque voy a tener un poco la estructura de la campaña allí. Si tiene una web con siete categorías, pues quizás ya sé que como mínimo, 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 van a haber ocho aturups. O ocho campañas, depende de cómo lo organice. Pero porque uno para cada categoría, entonces, eso ya lo tengo de antemano. Y nada, yo empezaría, por ejemplo, vamos a imaginar que la tienda, ¿de qué quieres que sea la tienda? Luis, te dejo el ejército. Vamos a hacer una tienda, tienda, tienda. Tiene que ser tienda, ¿pueden ser servicios? Pueden ser servicios. Venga, me voy a ponerte un supuesto muy guapo. O sea, uno que me molaría a mí hacer a mí. Un cubierto. No. De grafitis. De personas que se dedican a hacer grafitis en negocios. ¡Oh, qué puta! Te estoy, si te estoy, si te estoy poniendo en un compromiso, yo qué sé. Es que es un negocio que no, qué sé. Voy a ponerte, a ver, un e-commerce más sencillo. Un e-commerce de tienda de ropa, ropa, ropa de campo. Ropa de campo. Ropa de campo, ropa de ir a montaña. Ropa de ir a montaña. Venga, va. Vale, pues, vale, vamos a imaginar que tenemos este e-commerce, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer todo pensando en este e-commerce, ¿de acuerdo? E-commerce de ropa de montaña. Vale, ¿qué haría lo primero? Ver la web, ver la web, la categoría. Entonces, yo iría y, por ejemplo, miraría que tenga una categoría que sería ropa de montaña. Dentro de ropa de montaña, pues, quizás tendría camisetas técnicas de montaña, pantalones cortos de montaña, pantalones largos de montaña, botas pedido a la montaña, calcetines pedido a la montaña, chubasqueros pedido a la montaña, ¿de acuerdo? Y ya he sacado como cinco palabras raíces, que le llamaremos, ¿de acuerdo? Entonces, también imaginar que aquí habrá una sección de accesorios para ir a la montaña, etcétera, pero vamos a quedarnos con la ropa, ¿de acuerdo? Esta web irá creciendo. Entonces, lo primero que tengo es estas palabras raíces, camisetas para ir a la montaña, ¿de acuerdo? Camisetas técnicas de ir a la montaña. Y lo que pienso es, vale, voy a intentar cómo pensaría yo comprar esto y pondría, ¿vale? Una keyword sería comprar, comprar camiseta técnica para montaña o comprar camiseta para ir a la montaña, ¿de acuerdo? O ya voy haciendo un listado de esas keywords, ¿de acuerdo? Ya empiezo a sacar ideas sin haber mirado en ningún sitio, solo mirando la estructura web, ¿de acuerdo? Y me hago todo el chorro de palabras que piense yo, ¿vale? Es lo primero que haría, ya os digo, con cada una de las categorías empezar a tener ideas por mi cuenta. ¿Qué es lo siguiente que hago? Me voy a SEMrush, y en SEMrush, yo utilizo SEMrush para esto, utilizo dos cosas. Una, me voy a los competidores, normalmente cuando yo tengo una reunión con un cliente, siempre le pregunto, ¿cuáles son tus competidores? Dime los nombres, ¿de acuerdo? Porque de esta forma, yo lo que hago es pasarlos por SEMrush. y miro qué palabras claves tienen ellos, entonces miro las palabras clave que sean relacionadas con la palabra raíz que he dicho antes, por ejemplo, camisetas técnicas para ir a montaña, ¿de acuerdo? Entonces busco, y muchas veces me saldrán camiseta técnica de tal marca, o camiseta técnica para verano, para invierno, palabras así, y también me las voy anotando, ¿de acuerdo? También veré que me saldrán palabras, y aquí empezaron a salir palabras negativas, como, por ejemplo, vamos a imaginar que solo tenemos ropa de categoría alta, o sea, de calidad alta, significará que es un precio alto. Entonces, oye, quizás no nos interesa salir por una palabra que diga barato, entonces, en SEMrush veré que hay tráfico para camiseta técnica de montaña barata, pero como no me interesa, lo que me apuntaré es la palabra barata, como será una de las negativas, ¿de acuerdo? Y aquí ya me empiezan a salir estas palabras que decía yo, hacer el doble keyword reset. Y nada, ya os digo, aquí empezarán a salir palabras así, verás que saldrán por nombre de marcas, vendrás que hasta saldrán modelos, aquí también te debéis en cuenta que tampoco os vayáis a las cosas que tengan súper poco tráfico, porque no van a aparecer, recordaros que Google no muestra todos los anuncios de cualquier palabra, para keyword, no, tiene que tener un cierto nivel de búsqueda, por eso, tampoco vayáis a la mínima expresión, pero sí que empezar a buscar modelos y cosas así que tengan tráfico. Yo normalmente, aquí cada uno, yo cuando tienen 100 búsquedas, 200, ya las empiezo a probar, ¿de acuerdo? después tendrán tráfico o no, pero tampoco me voy a las que tienen 10 visitas, 10 visualizaciones, ¿de acuerdo? Porque ya veremos cómo esas las podremos sacar después. Entonces, ya hemos buscado a competidores, ya lo que hago es, también utilizo Enrush para buscar palabras similares a la palabra raíz que tengo, por ejemplo, yo me voy a la opción de búsqueda orgánica de camiseta técnica para montaña, ¿de acuerdo? Y lo que hago es mirar palabras relacionadas con camiseta técnica, porque, de montaña, porque hay veces que te saldrá camiseta técnica para correr, ¿de acuerdo? En palabras relacionadas, pero para correr no es tu propósito, tu propósito es para herir a la montaña. Entonces, ya tengo detrás de las palabras negativas, correr, ¿de acuerdo? Tener que tener cuidado porque, depende de las que vendas, pueden ser correr para montaña, ¿de acuerdo? Correr en montaña, entonces allí deberías ver si tu producto cumple o no, pero puede ser que ya empieces a descubrir que la misma palabra raíz tiene como bifurcaciones más concretas, que pueden ser también palabras negativas, ¿vale? Y eso es un poco lo que hago en Sennrides, hago tanto búsqueda de competidores como de palabras similares de mis raíces. El tercer paso que doy, ¿de acuerdo? Es buscar en Google. ¿Y qué significa buscar en Google? Tan simple como, yo empiezo a escribir palabra técnica, hay palabra técnica, no, camiseta técnica para montaña. Y en el autocompletar me saldrán las búsquedas típicas, ¿qué hace la gente con esas palabras y añade? Entonces, esas también me las apuntaré. Poca broma, Albert, poca broma, porque acuérdate que hace unos capítulos en herramientas sugeridas, te sugería precisamente Google por este tipo de cosas. Eres un visionario. Soy un visionario, Albert, pero estoy completamente de acuerdo. Ese truquillo, ese tip, hack, también lo utilizo yo y doy fe de que es muy interesante. La verdad que sirve bastante. Entonces, tanto esas palabras que salen allí, como cuando hacéis la búsqueda de apeteceintro, iros abajo del todo, que salen las típicas seis palabras, normalmente son seis, ocho palabras sugeridas, que también tienen relación. Y también me las apunto. ¿De acuerdo? Otra cosa, y después lo que hago es también uso el planificador de palabras clave de Google Ads. También os digo, es una de las cosas que menos uso. Nunca he sido muy amigo del planificador de palabras. Yo sé que está mejorando, lo sigo usando, pero no es una de mis prioridades. Como veis, es casi de la última opción que utilizo para hacer el keyword research. En el planificador de palabras, nada, lo que busco es, pongo la palabra y te das sugeridas, y después también puedes coger todas las palabras que te has apuntado, las pegas y buscas el histórico, de volumen que tienen. Entonces, es una de las cosas también que hago en el planificador. Y ya os digo, todas estas son, si veis, son en, como yo diría, búsquedas en frío. Es decir, sin tener ni idea de si realmente tendrán tráfico, o sea, menos en Sunrise, pero que son todas por ideas mías. Pero hay un keyword research que es la bomba. Y que a veces se puede hacer y a veces no se puede hacer. que es el de si tu cliente que te pasa tiene historial de cuenta. Si tiene historial de cuenta, siempre, siempre, siempre pedirle acceso. Aunque vosotros queráis empezar la campaña con una cuenta nueva. Siempre pedirle acceso al histórico. ¿Por qué? Porque podréis ver las keywords por las, pero no busquéis las keywords por las que ha empujado. Eso no es lo que os interesa. Os interesa los términos de búsqueda. ¿De acuerdo? Porque allí veréis los términos de búsqueda que más volumen tiene y los que más os interesan o no os interesan. Porque allí también descubriréis, porque si esa campaña no está bien gestionada, descubriréis muchos que serán negativos en vuestras campañas. Pero es una fuente increíble de datos si tu cliente tiene histórico. Irte a términos de búsqueda y encontrar allí las palabras. ¿De acuerdo? Ahora, después de todo esto, lo que tendréis es un montón de palabras clave. ¿De acuerdo? A lo siguiente que deberíamos hacer ya es montarlo en adgroups y planificar cómo haríamos, cómo realmente quedarían estas palabras. Porque un error que podríamos caer, que esto antes todavía tenía sentido cuando las palabras exactas eran realmente exactas, sería el de hacer palabras clave, o sea, poner palabras clave rollo camiseta técnica de montaña, camiseta técnica para montaña, camiseta técnica para ir a la montaña. Ahora todo eso es verdad, es una keyword exacta, que es camiseta técnica montaña. ¿De acuerdo? Porque cuando son muy similares ya os las añade él como exact match. ¿De acuerdo? Por lo que esto lo veremos en otro capítulo, como después de Keyword Research bajamos y estructuramos la campaña y ponemos las keywords. Pero lo que era la parte del capítulo de hoy, de cómo hacer un Keyword Research, y yo como lo hago es como os he explicado. Me fijo en la web, me fijo, utilizo las herramientas en Rush, utilizo el buscador de Google y utilizo el planificador de palabras clave. Y si tengo suerte y el cliente tiene histórico, también miro el histórico de este cliente. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, Albert. Me parece que el exact match cada vez es menos exact. Bueno, ya no es exact. Es postureo. Ya, sí, sí. Ya la verdad es que está bastante cerrado. Me parece muy interesante. De hecho, me parece que en alguna hay puntos en los que me parece Keyword Research muy fino. Por ejemplo, lo de la negativización. Yo no lo hacía como parte activa. Quizá lo hacía más automáticamente cuando estaba ya en el propio Google Ads con ya el Keyword Research hecho y montando las campañas. Ya en ese mismo momento me planteaba qué palabras negativas ir dejando desde un principio. Pero también es interesante quizá meterlo dentro del propio Keyword Research. Eso me ha gustado bastante. Y, bueno, pues si quieres te cuento un poco. Bueno, y estoy contigo en la importancia del historial, ¿vale? Que solo lo comentaré ahora. Así que si te parece te cuento un poquillo yo mi librillo, ¿no? Mi metodología. Adelante. A ver, empezamos. Yo cuando recibo un proyecto, claro, hay que meterme en contexto. Generalmente lo que te digo, yo suelo recibir proyectos pequeños y lo clasifico en dos opciones. Cuando tengo puesto en la escaleta cuando hay competencia o cuando no hay competencia, pero realmente me refiero a si es un proyecto nuevo o si es un proyecto que ya está en funcionamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me muevo mucho con el tema de emprendedores y entonces muchas personas me vienen con una idea nueva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con una idea nueva? Bueno, pues lo primero que es posible que si tú me inventas pues una fregona que vuela, nadie va a buscar una fregona que vuela porque no saben que existe, ¿vale? Entonces, en esos casos suelo o recomendar directamente no utilizar esta plataforma o no utilizar la red de búsqueda sino que pasar a la red de display o pasar a Facebook Ads o en el caso de que digamos, oye, pues vamos a ver si escoba que vuela tiene búsquedas y vamos a ver qué otro tipo de búsquedas podríamos hacer, ¿no? Como por ejemplo poner escoba y vuelo en concordancia amplia modificada o en concordancia amplia, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso de proyectos nuevos, pues un poco es brainstorming y hablar con el cliente, ¿no? Es decir, oye, tenemos que encontrar unas palabras clave que activen esto y lo consensúo un poco con el cliente. Ahora, si ya es un proyecto normal y corriente, ¿vale? Y con normal y corriente quiero decir pues que ya está funcionando, que viene de otra agencia o viene de otra persona o empieza desde cero la campaña pero lo que es el proyecto ya lleva tiempo funcionando, aquí ya empezaríamos con un estudio ya más al uso, ¿no? Más como el que has estado comentando. En este caso, yo me pasa lo mismo. Siempre hago una entrevista con el cliente y dentro de las preguntas que le hago, una de ellas es que me diga por lo menos tres enlaces de la competencia para que les estudie un poco. Sobre todo, hablo con ellos también que nos entendamos un poquito en qué es competencia, ¿vale? Diferencia un poco entre competencia empresarial y competencia a nivel de palabras clave. Quizá hay gente que esté pujando por nuestras palabras clave pero que realmente no sea competencia nuestra. Con lo cual, ¿vale? Entonces, ese es el primer filtro, ¿no? El elegir bien a qué competencia estudio. Luego, cuando estudio la competencia, miro a ver qué palabras clave están utilizando. A veces, también intento utilizar, sacar qué estrategia están utilizando. Oye, ¿trabajan también su marca? ¿Trabajan la marca de los demás? Ese tipo de cosillas, ¿no? Buscar un poco qué estrategia puede estar llevando el contrario. ¿Qué tipo de copies utilizan? Porque también, muchas veces, no sé si te habrá pasado, Albert, pero muchas veces, muchos clientes, tampoco, cuando les paso este cuestionario inicial, no digo, oye, háblame de fortalezas, ¿no? O qué tipo de, para saber yo, pues qué llamada a la acción puedo hacer interesante, ¿no? O qué diferenciación tienes. Pues, todo esto lo tengo que hablar con el cliente y a veces, no, somos los mejores, ya, pero ¿por qué sois los mejores? No, no, pues porque somos los mejores, ya. ¿Y eso cómo se lo hacemos ver al cliente? Claro, ten en cuenta que yo trabajo con otro target quizá un poquito más diferente, lo que te digo, que son clientes más pequeños y que muchas veces este tipo de conceptos hay que explicárselos, ¿no? Entonces, también veo los copies para ver un poco, pues, cómo se van defendiendo los que están y también analizo las webs de la competencia, aparte de la web del propio cliente, que a veces está muy bien y a veces, gran cantidad de veces, también hay que sugerirles cambios, ¿vale? Que esto puede ser, lo anotamos para otro capítulo, la landing page. Sí, ¿no? Ahora estamos con el Keyword Reserves. Yo creo que de este capítulo salen muchos, por ejemplo, de cosas que he comentado tú, o es, bueno, cosas que comentarás, no hago spoiler, pero saldrán muchos capítulos del Keyword Reserves, porque el Keyword Reserves dijéramos que es la pata inicial de todo, pero después el Keyword Reserves tiene consecuencias, como es el montaje de la campaña, ¿de acuerdo? Yo creo que ahora vendrán unos cuantos capítulos que yo creo que estaría bien que enlazáramos sobre esto, ¿qué hacer después de haber hecho el Keyword Research? Claro, analizar todos los datos. Correcto. Vamos a ver qué hacemos con ello, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando ya tengo un poco el estudio de la competencia y el estudio propio, ¿no?, del propio cliente, ya es cuando paso a, en este caso yo no utilizo SEMrush, SEMrush es de ricos, Aversuggest es de pobres, no pasa nada porque yo creo que Aversuggest cada vez funciona mejor, también he utilizado SEMrush, ¿vale? Lo que pasa es que al final vi que tampoco no veía tantas diferencias, ¿vale? Para el nivel al que yo lo utilizaba. Si también me dedicase a proyectos SEO o si quizá necesitase más características que tiene SEMrush, no tendría problema en pagarlo, pero de momento con Aversuggest, la verdad es que estoy bastante contento y es el que utilizo un poco para estudiar la competencia, a ver por qué palabras se están posicionando, los volúmenes que tienen, también utilizo Google, como ya has comentado, SEMrush lo utilicé, pero lo que te comento, que no vi que el precio compensara el uso que yo le estaba dando y el planificador de palabras clave, pero ahí me pasa exactamente igual que a ti, me parece que el planificador de palabras clave ahora ya no tanto y doy fe, pero sí que siento que hacía tiempo que no me terminaba de funcionar muy bien, ¿sabes? No a nivel de números, sino a nivel de que tardaba mucho en cargar o no cargaba o de repente búsquedas cero cuando sabías que no, o sea, me mostraba las tres primeros volumen de búsquedas en los primeros resultados y luego nada, que al final dije, mira, me paso a Versace que está abierto completamente y me quito de problemas y también lo tengo un poco aparcado. Sí que es cierto que también he visto que han hecho cambios recientemente o semirecientemente y quizá deberíamos de volver a darle una oportunidad, pero también es cierto que no está en el core, ¿no? De las herramientas que suelo utilizar. Voy a mojarme un poquito y herramientas como KeywordTool.io o lo que es un poco para lo que comentabas tú antes, ¿no? De buscar cercanía semántica, De decir, oye, pues voy a meter chaleco para ver qué sugerencias me da. Cada vez lo he ido utilizando menos hasta el momento de decir, mira, casi que prefiero empezar con una concordancia más amplia y que sea el propio usuario el que me vaya dando las pistas. Quizá inviertes más o quizá gastas más, pero también me parece que la información que estás cogiendo va a ser más fiable, ¿sabes? Entonces, lo que no gastas en la palabra clave nueva lo vas a gastar en validar la idea. No sé si me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que al final creo que saco la misma información de otra manera, ¿sabes? Ya, ya. Y eso. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando tenemos toda esta información, cuando tengo todas las palabras clave, volúmenes y tal, lo que hago es pasarlo a concordancias. ¿Vale? Dependiendo. ¿Y por qué? Porque tú antes me decías que para ti lo primero era saber cómo de grande será la campaña. Yo tengo, con los clientes que tengo, pues generalmente es al revés. Esto es lo que hay y entonces con esto es lo que hay, yo lo que hago es buscar por dónde podemos entrar. ¿Sabes? El decir, vale, pues mira, con todas estas cosas que tienes podemos entrar quizás en esta, si vamos al ejemplo, por ejemplo, que decíamos de ropa de caza, igual veo chalecos, pantalones, botas, y digo, mira, veo que en chalecos y en pantalones es complicado porque hay pocas búsquedas y mucha competencia y en cambio creo que en botas nosotros nos podemos especializar por aquí, podemos abarcar esta cuota y cuando ya funcione pasamos a otra mientras ahí estamos ya recuperando inversión. ¿Sabes? mi manera de trabajar en ese sentido suele ser un poco diferente. Pero no se diría tanto de la, dijéramos, de cuenta grande, simplemente que al tener más presupuesto puedes abarcar más categorías quizás del tirón, pero siempre empezarás por las que sean más, ¿cómo te diría? Más productivas. Sí, con mejor relación cada precio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, correcto. Con mejor performance. Sí, correcto. Con mejor performance. Claro, pues eso es un poquillo lo que hago, ¿no? Es decir, vale, dependiendo de la performance que podamos conseguir, trabajo más con unas concordancias o con otras. Para mí lo ideal es empezar con concordancias abiertas. Para aquí, para aquí. Esto para el próximo capítulo porque las concordancias, si quieres ahora hablamos un poco, pero es que las concordancias dan para todo un capítulo porque realmente de como eran antes a como son ahora es un mundo y como trabajabas antes ahora es a trabajar de una manera totalmente diferente. Sí, sí, la verdad es que la verdad es que sí, sí. Vale, pues lo dejo, lo voy a dejar así un poquito en pequeño. Sí, sí. Me gusta empezar, hay gente a la que le gusta ir de menos a más y otra gente a la que le gusta ir de más a menos. Yo depende del proyecto pero generalmente me gusta ir de concordancia abierta a concordancia cerrada ¿por qué? Por lo que comentaba, porque con la concordancia abierta puedo ir consiguiendo ideas pero para mí mi concordancia abierta no empieza en la amplia, empieza en la amplia modificada. Yo la amplia amplia rara vez la he utilizado. Cada uno tiene su experiencia, igual tú me dices que esta funciona de puta madre la amplia normal pero yo desde que trabajo bastante con la amplia modificada con esa me vale y me sobra para conseguir bastante información. Yo lo diré en el siguiente capítulo. Lo dejas como spoiler, venga, si me gusta, calentando el ambiente. Y esto es lo que haría yo para hacer el Keyword Search. Luego ya teniendo las concordancias, las palabras clave con concordancias pues empezar a montar la campaña y lo que te decía, la parte de negativización esa ya la hago directamente en el constructor de Google por decirlo de alguna manera en la herramienta de Google el ir negativizando el gratis, el barato, el consulta gratuita, ese tipo de cosas y luego ya con las propias palabras clave, no, los términos de búsqueda e ir añadiendo diciendo este término no me interesa, este término no me interesa o ir detectando patrones como por ejemplo una asesoría con la que trabajo de repente empezaron a llegarle muchos clics por personas que estaban buscando otras asesorías. Entonces, al final o iba poniendo una a una todas las que iban saliendo o me cogía y decía oye, todas las asesorías de Móstoles, todos los nombres y todos a negativizar en bloque. Una pregunta, cuando montas la campaña es un poco off topic, pero cuando montas la campaña la montas utilizando el editor o la plataforma en sí. La plataforma en sí, no he utilizado el editor en mi vida, Julio. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Vas a decir que mucha gente me ha hablado del editor pero yo la verdad es que nunca lo he... Siempre he visto que teniendo una versión web en la que poder hacerlo incluso te digo nada. Tengo la aplicación móvil antes de tener el editor. Fuera. Estoy por... a partir de hoy cierro mi colaboración en este podcast. He leído que hay muchas cosas que se pueden hacer en el editor pero tampoco he visto una que a mí me haga falta personalmente a día de hoy. No puedo vivir sin el editor. O sea, es más, es que, bueno, optimizo sí en la plataforma pero es que no monto una campaña o te diría que el 80% de las campañas que monto nunca son en el editor. Nunca. Ay, perdón, nunca son en la plataforma. Nunca son en la plataforma. Sí, no, no, el 80% son en el editor siempre. Porque te ahorra tiempo, porque... Porque te ahorra una vez tiempo y puedes hacer cosas en Excel y subirlas en bulk y... Todo. Bueno, podemos hacer un capítulo en el que me empieces a vender el editor y yo vea si te lo compro o no te lo compro. No, va, te diré sí, 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 porque y te lo venderé rápido y descubrirás un nuevo mundo y me enviarás cajas de... ¿De qué? Si no me gusta. De algo que te guste. Cajas de cosas o cajas vacías, me gustan las cajas. Me enviarás cajas a casa agradeciéndome que te descubriré el editor. En serio, editor, por favor, quien está escuchando este episodio, en los comentarios del episodio, hacer bullying a Luis porque no utiliza el editor. Vale, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer una batalla. Que diga quién utiliza el editor y que diga quién no utiliza el editor. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vale, aviso, el que ponga que no utiliza el editor le bloquearé el comentario. Gracias. No, no, no lo digo, no lo digo, pero no sé, me gustaría, o sea, hostia, es que el editor, para montar las campañas desde cero, yo estoy hablando de montar la campaña desde cero, no estoy hablando de optimizar, no estoy hablando de otra cosa, pero hostia, vale, hacemos un capítulo, hacemos un capítulo sobre el editor, lo anoto y si nos calentamos mucho en el capítulo que acabe saliendo una apuesta de hacemos una misma campaña, la hacemos una en el editor y otra en el, lo grabamos a ver quién tarda más y quién tarda menos o quién, vale, para hacer la comparación en vivo, si nos calentamos. No quiero que pierdas una apuesta, no me gusta apostar contra cosas que ya sé que están ganadas. No sé, nunca recibí, nunca nadie me ha dicho como acabas de decirme tú que hostia, que el editor me podía cambiar la vida y a mí si no me cambia la vida pues no te voy a probar. Pero te estoy diciendo sobre todo para el tema de montar campañas, subir anuncios nuevos, etc, 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 hostia el editor, es que no me cabe otra. Vale, vale, lo haremos. Apuntamos, además puede ser un capítulo de estos de cuando llevemos dos capítulos así de estos muy intensos como el de hoy que tienen mucha mucha componente práctico-teórica, uno más espaciado en el que sea este, ¿no? Del editor. Me gusta este. El editor. Y ya estaría ahí, a todo esto me ha quitado protagonismo, Albert, te estaba hablando de que ya tocaba hacer la campaña y acabaríamos con el tema del día, a no ser que quieras añadir algo del Keyword Research. No, yo creo que ya lo hemos dicho todo, yo creo que me gusta mucho, pero no tanto para, o sea, tiene relación en el Keyword Research, pero lo que sobre todo has dicho de que un producto no tiene por qué ser para Google y quizás el Keyword Research no te muestra resultados porque no tiene volumen. Claro, es que hay veces que nos empeñamos en utilizar una cosa sí o sí y hay veces que una cosa pues quizás no es para una plataforma. Sí, totalmente correcto. Y bueno, dicho esto, sí que es interesante que si hay alguna parte del Keyword Research porque al final hemos utilizado un poquito el mismo esqueleto de investigar la competencia, de ir buscando palabras, de negativizar, de utilizar herramientas, de cómo las utilizamos, pero si hay alguna parte de la que queréis que hablemos un poquito más, nos lo podéis dejar en los comentarios y puede dar para otro capítulo seguramente porque aquí nos podemos extender todo lo que queramos y un poquito más. Y ya he dicho esto, pasamos a las recomendaciones de la semana. Albert, ¿qué nos recomiendas esta semana? Otro canal de YouTube. Este de la semana es un canal de YouTube que, hostia, a mí me ha salvado la vida muchas veces. Se llama Measure School, escuela de medida. Hostia, aplica, digo mucho hostia, perdón. es un canal de YouTube que si necesitas saber cómo el tema de introducir los tags, cómo funciona Tag Manager, cómo hacer que vuestras conversiones, cuando tenéis que hacer como conversiones que dependan de otras cosas que pasen en la web, crear los eventos para analizar o crear microconversiones con estos eventos, etc, 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 todo lo que sea de medición es el canal. Es el canal, lo tienen todo. O sea, cualquier duda que tengas te vas a este canal y lo encontrarás resuelto, prometido. Es eso, brutal este canal. Los chicos desde hace ya años, no sé cuántos años llevará este chaval, es jovencillo, eh. Y ya te digo, imprescindible este canal. A mí me lo dio a conocer Álvaro de Savandijers, una vez que estábamos hablando de eso, de contenido de Tag Manager, que decía, ¿dónde se puede conseguir información de Tag Manager? Y me decía, es que yo solo lo he visto en inglés en este sitio, en este canal, ¿no? O sea, como eso, información ya más al dedillo. Sí, sí, sí. El tío es muy friki, el tío te saca unas cosas que no son para usuarios que acaban de empezar. No, pero se entienden fáciles, ¿eh? No, se entienden fáciles, podemos, cualquier persona de cualquier nivel puede entenderlo. Sí, no, a lo que voy es a que no, las respuestas que te da no son las preguntas que tienes cuando empiezas, son las preguntas que tienes cuando ya llevas un tiempo y quieres ir hilando cada vez un poquito más. sí, cierto, cierto. Sí, sí que es cierto que lo que tú dices, Que luego a nivel técnico no es complicado, pero sí que es cierto que como que los temas que se tocan son un poquito más intermedios. Y la verdad es que está muy guay, está muy guay. No tengo más que añadir, Albert, lo único que ya se te están acabando los canales de YouTube, ¡Uh! No me retes a que te tire con canales de YouTube porque he metido todo el día. No, no, el próximo no será un canal de YouTube. Venga, si tienes, y si lo tienes no pasa nada, pero vamos a variar un poco. Yo he salido de mi zona de confort, tal vez. Traigo un canal de Twitter. Ah, no hizo Google. De, no, hoy no digo Google. Miré antes el Excel de herramientas y vi que dije Google dos capítulos y diría, ya no tengo comedines. Dime como la... ¿Eh? Dime Bing el próximo día. Mirar en Bing. Digo, hostia, sería bueno, Bing Ads. No, pues esta herramienta para... No, no, Twitter, Twitter, como en el capítulo anterior cuando estábamos hablando de selección, decías que te gustaba la gente freaky, que te dijeran focos de información cada vez más escondidos o más recónditos o que no fueran quizá lo habitual una página web, un blog. Pues te voy a decir este Twitter, que no sé si será conocido o no conocido, es de Iñaki Huerta, que no sé quién es, pero le sigo. Para, 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 Iñaki Huerta es dios en el tema de... Para mí es uno de los dioses en el tema de analítica y en el tema de dashboards. O sea, un jefazo. Yo he estado en conferencias suyas, un jefazo en el tema, en todo el tema de sacar dashboards, de analizar... Es más, tiende más al SEO, Iñaki, bueno, es SEO total, pero montones de dashboards y unas paranoias de la hostia. Para mí fue uno de los precursores con Data Studio en España. Puede ser, de hecho, supongo que de ahí, ¿no? De todo lo que le gusta esta herramienta, hizo este Twitter, Data Studio Hacks, que tiene, pues, tips, hacks, plantillas, cosas de esas que nos gustan a todos nosotros para juguetear con ellas. Y, a ver, te decía que no conocía Iñaki Huerta en el sentido de que yo no pongo ni cara ni nombre, pero si le sigo en Twitter y si de seguirle a él seguí esta otra cuenta de Twitter que tiene, pues, obviamente, es porque el tío tenía información bastante interesante, así que no dudo para nada en todo esto que estás diciendo y todos estos halagos que le estás echando. Y la cuenta de Data Studio Hacks, lo que te digo, merece mucho la pena porque recopila mucha información muy interesante sobre Google Data Studio, que es una herramienta de la que no creo que haya poca información, pero no creo que haya información quizá tan fina. No sé si esa es la palabra, ¿no?, o tan interesante recopilada en otros sitios como en este Twitter. Es una cuenta. Esta es nueva, esta cuenta. Esta es nueva. No sé mucho que la tiene. Un mes y pico. Sí, sí, si vas sacando algún dashboard por allí, sí, está guay, está guay esta cuenta. Y ya estaría, Alberto. ¿Y tú la conocías ya? Sí, sí, porque Añaki lo sigo desde hace mucho tiempo, ya te digo, he estado en alguna conferencia suya también y ya todo lo que hace este hombre es para seguirlo. Ya os digo, si os gusta el tema de Data Studio y Google Analytics, seguirlo porque hace paranoias muy tochas, que yo no soy capaz de seguirlas. Pero explica cosas y a veces comparte dashboards muy, muy buenos. Encontraréis charlas suyas que valen mucho la pena. Genial. Pues con esto ya nos despedimos, Albert. Además, ya llegamos a nuestro estándar mínimo de 40 minutillos. No llegamos a los 50 que se nos hicieron habituales, pero porque no nos hemos puesto. Si nos ponemos a desgranar más cosas, sí que llegábamos. Sí, pero bueno, vamos a ir dividiendo porque es mucha información para un capítulo y vamos a ir dividiendo los capítulos de información para que sea más asumible. Sí, porque si no, alguno nos decía, mira, chavales, está bien, pero no se aguanta y no queremos que llegue ese punto. Bueno, Albert, pues si no tienes nada más que decir, hasta aquí. Hasta aquí el octavo episodio de PPC Casters. Si tenéis cualquier comentario o pregunta, no dudéis en dejárnoslo en los comentarios. ppccast.com barra proponer guión idea. Nos vemos la semana que viene. PPC Casters